¿Sabías que? Gracias a las gestiones realizadas por el Gobierno Municipal de Zacatepec, que encabeza a Abón Toledo Hernández, ante el Gobierno Estatal, actualmente se están ejecutando obras importantes que transformarán al municipio, como la pavimentación de las calles Chicotencat, Escuadrón 201 y José María Morelos del primer cuadro del Centro de Zacatepec. Obras que benefician a todos. En tres años de gobierno, cumplir nos fortalece.